Quiero morir Pero te juro, aunque me encuentre muerto Allá en el cielo, yo te volveré a amar Pero te juro, aunque me encuentre muerto Allá en el cielo, yo te volveré a amar Llórame, llórame cuando me muera Llórame, llórame mucho mi amor Llórame cuando tú me veas tendido Llórame, llórame mucho mi amor Yo no estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia Siempre hay que preguntarse ¿Y de parte de quién? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Qué hay detrás? Dependientemente de que se trate de una demanda legítima Y de un asunto delicado De todas maneras Este, existo porque Porque dudo Entonces ya Como dicen algunos, ¿no? Ya chole Que solo Que solo me diste tú Que solo me diste tú Gracias por ver el video.